Este es el sector El Hueco del municipio de Itagüí. Hasta allí, luego de previas denuncias, llegaron uniformados de la Policía, el Ejército y la Secretaría de Seguridad para adelantar un operativo que tenía como objetivo la captura de personas dedicadas, según la investigación, a la venta y distribución de sustancias estupefacientes. Pero al momento de las detenciones se registraron enfrentamientos con la comunidad. De acuerdo con un comunicado emitido por la Alcaldía de Itagüí, uno de los jóvenes que se iba a detener era alias El Trompón, quien ya tenía anotaciones por concierto para delinquir y venta de estupefacientes. En medio del rechazo de la comunidad que denuncia al funcionario por supuesto abuso de autoridad del presunto delincuente huyó, pero en el lugar dejó un bolso con varias dosis que pasaron a ser parte del procedimiento judicial. El funcionario de la Secretaría de Seguridad quedó con algunas lesiones y está siendo valorado por medicina legal. El secretario de seguridad apuntándole a la comunidad.